Fue aprovechado de esta tribuna para denunciar los atropellos que se vienen cometiendo dentro del mismo ministerio por la orden de la gestión del ministro Piñato, en consupancia con la directora de administración y la directora de gestión humana, donde se vienen notificando de manera ilegal, de forma verbal, violando el debido proceso a los trabajadores. Y en su consecuencia, cuando no se le hace caso a esa violación de la ley, lo que hace es que le dan una persecución al trabajador. El trabajador trata de negociar para irse a otra oficina en caso de un cambio, le dicen que no, que no puede ser ninguna torre. Quieren cambiarlo de ciudad, de estado, de su sitio de trabajo, violando totalmente todo lo que implica el debido proceso que establece la ley. Eso viene sucediendo tanto en la sede central del ministerio, por donde del mismo Piñato, nadie puede hablar de una gestión, nos preguntamos de qué gestión se refiere él, si era permitido que se violen totalmente todos los contratos colectivos, no tanto del ministerio, sino de la administración pública. Si un trabajador quiere reclamar algo sobre su convención colectiva, lo primero que hacen es notificarlo, lo primero que hacen los catálogos de Guarimbero, los catálogos de Apátrida. También viene sucediendo en la Secretaría Nacional. Hay un caso con un inspector de Guatíbe que lo hicieron renunciar porque no podía pronunciarse a favor de los compañeros de la Pesicola. Lo mismo que va a suceder en Valencia. Hay compañeros que se han visto una obligación de renunciar porque los están presionando. O decide a favor del patrón o decide a favor del trabajador. Si decide a favor del trabajador, va para afuera. Por eso es que aprovechamos esta tribuna y le hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro para que tome carta del asunto sobre lo que está sucediendo dentro del Ministerio del Trabajo, sobre la gestión del señor Piñate, porque no consideramos que se pueda llamar ministro, porque ya que no cumple la asignación no como un ministro como está. Que tome carta del asunto y sea ya el momento de sacarlo, de que nos devuelvan otra vez las convenciones colectivas, que es una lucha durante años que se ha mantenido dentro de los trabajadores.